Algunos países europeos manifestaron estar preparados para pagar por el gas de Rusia en rublos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, declaró en conferencia de prensa que su país está dispuesto a cumplir con la demanda de Rusia. Orban manifestó que lo más importante para su país es la seguridad del suministro a largo brazo. Eslovaquia siguió pronto sus pasos y anunció que también aceptaría las condiciones de Rusia para evitar el perjuicio económico. También se reportó que Italia y Alemania permitirían a sus empresas nacionales abrir cuentas en rublos en el banco Gazprom de Rusia para poder hacer frente al nuevo esquema de pagos de gas natural y evitar así la interrupción del suministro.